hola como están todos los bateristas que bueno estar de regreso acá a nuestro canal de youtube de eldrumblot.com para los que no me conocen mi nombre es juan barato y el día de hoy traemos como siempre obviamente un tema interesantísimo para todos ustedes qué es eso de la técnica moder cómo funciona qué hace es que me hace tocar mucho más rápido algo de historia que es exactamente eso lo averiguaremos hoy acá en este vídeo vamos a hablar y analizar cada uno de estos movimientos acompáñenos entonces entonces qué es eso de técnica moder cuando hablamos de técnica moder estamos hablando de una técnica un método que hizo el señor sanford moder agrupando todos los análisis y observaciones que hizo de los redoblantes de guerra que utilizaban en la era de la guerra civil en los estados unidos y en toda esa época él agrupó todo esto todas sus observaciones todas sus notas las publicó en un libro llamado the art of snare drumming esta técnica que publicó en este libro se le enseñó después al baterista y educador jim chapin increíble que llevó a esta técnica a muchos más bateristas y la hizo bastante popular en la actualidad bateristas como don familiar dave wickle jojo mayor y steve smith son grandes exponentes de esta técnica y la enseñan por todas partes del mundo a mí personalmente me parece que es una técnica como todas las técnicas y todos los recursos que tenemos nosotros los bateristas son herramientas para que cada uno adopte y mira a ver qué puede hacer con ellos que dónde lo puede utilizar si de pronto para esto para lo otro depende de cada uno de nosotros depende de cada una de nuestras necesidades y lo que estemos tocando en realidad y muy sencillo para que todos ustedes se lleven una clara impresión de cómo funciona esto y que lo puedan implementar ustedes en su estilo a grandes rasgos la técnica motor combina diferentes métodos y diferentes principios para brindarnos a nosotros bateristas más golpes ahorrando más energía obteniendo más poder básicamente eso es resumido lo que hace la técnica motor digamos que el principio importante de la técnica motor se basa en un movimiento del ático vamos a llamarlo un movimiento del ático en donde la gravedad digamos que las fuerzas naturales que nos rodean se encargarán de ayudarnos a producir mucho más fuerza y producir más velocidad sin tener que nosotros aplicar tanta fuerza y tanta atención en nuestros músculos para lograr esto ese digamos que es el secreto de la técnica motor obtener todas estas cosas que tanto quieren tantos bateristas más fuerza más velocidad pero sin tener que nosotros agregar más tensión lo más importante para empezar con la técnica motor es la relajación sentamos con el rebolante vamos a empezar a ver estos movimientos pero que sea todo lo más fluido posible ya no tanta palabrería y vamos a enfocarnos entonces en el movimiento que es lo más importante es la base de pronto de esta gran técnica para ilustrar cómo funciona la técnica motor nada mejor que recordarles algo que seguramente les va a dar ese escalofrío por la columna cuando ustedes están en la casa y con un balón para rompían el jarrón de la casa y llegaba el papá fuerte pues con esa nalga es el mismo principio que vamos a utilizar nosotros acá el día de hoy en la técnica motor el movimiento que vamos a imprimirle a las baquetas para que la gravedad también haga lo que tiene que hacer y que nosotros ahorremos energía y podamos producir más golpes con un solo movimiento la técnica motor puede funcionar con cualquiera de los agarres o grips que ya hemos hablado sea el match de ambas manos son iguales la tradicional y cualquiera de las variaciones americana francesa alemana todos estos grips los hablamos ya en un vídeo que les voy a dejar acá veamos entonces muy despacio cómo funciona esto con el agarre tradicional exactamente lo mismo todo depende obviamente la dinámica que estén haciendo las subdivisiones que vamos a agregar a continuación todo eso vamos a hacerlo paso a paso lo más importante es que aprendan y vean y comprendan esta parte que es súper importante que es el látigo acuérdense como le tiraban así a uno veces esta mano la mano izquierda la mayoría de los casos puede ser o match o puede cambiar a tradicional así que la vamos a ver a continuación empecemos entonces con nuestra mano derecha ponemos la baqueta en nuestro pato donde estén practicando y que sea lo más natural deben caer las manos y agarran las baquetas y déjenlas en una posición totalmente relajada donde no se sientan como que están así no se sientan que están como demasiado abajo lo más natural posible veamos entonces esta versión exagerada digamos que queremos pegarle bien duro el redoblante para que podamos ver cada uno de los movimientos cómo funciona la gracia acá es que no va a ser nada más como pegarle con la muñeca vamos a utilizar nuestras manos nuestro antebrazo inclusive desde el hombro para producir una gran cantidad de energía luego como es tanta energía podemos dividirla en diferentes golpes en un solo movimiento tenemos nuestra mano y vean cómo empieza el brazo el codo como a despegarse un poco de mí de mi torso produciendo una energía un poco la baqueta digamos que todavía sigue ahí casi que en el parche digamos que la punta de la baqueta pesa 500 kilos inevitablemente esta va a tender a caer no agarremos como si la tuviéramos que agarrar así sino dejemos que sea lo más natural y van a ver que la muñeca se va a flexionar hagámoslo de nuevo levantamos y ven como la muñeca se tiende a caer por su propio peso es totalmente natural no la agarren para que se quede así sino dejenla que se mueva naturalmente ustedes nada más concéntrense en que la baqueta no salga volando es en este punto donde se va a crear esta gran cantidad de energía ya tenemos el hombro listo para producir el impacto pero viene mucho de la muñeca lo que va a pasar a continuación que es el latigazo la muñeca va a caer con toda la fuerza y pegar el latigazo es mucha más fuerza porque estamos utilizando inclusive músculos mucho más grande más fuertes que simplemente los que están en nuestro antebrazo o si estuviéramos tocando nada más con nuestros dedos la mano izquierda funciona exactamente igual si es con agarre match el codo empieza el movimiento y es como si fuera un engranaje el codo empieza a levantar la muñeca la muñeca se carga energía y luego dejan toda la fuerza que acumulamos en este movimiento con un gran latigazo la técnica Moller les va a ayudar demasiado a producir ese sonido ese volumen que ustedes quieran sin hacerse tanto daño en sus manos en sus muñecas porque créanme llegarle duro trae también consecuencias a largo plazo la técnica Moller ayuda demasiado a que esto no pase o que se vea como disminuido el potencial de que pueden tener grandes lesiones en sus manos nada mejor que eso veamos entonces otra vez el movimiento en la mano izquierda el latigazo eso si queremos pegar un golpe duro obviamente si queremos una dinámica más pequeña vamos a reducir un poco el movimiento aquí estamos exagerando porque queremos más cantidad de energía si queremos un golpe con técnica Moller con mucha menos fuerza pues obviamente vamos a reducir un poco el movimiento del antebrazo y lo concentramos más en nuestros músculos bajos no es simplemente sino que hay un ciclo y este mismo principio, esta fluidez este ciclo que producimos con este movimiento es lo que nos va a permitir hacer varias notas con un solo movimiento a continuación podríamos hacer dos notas nada más haciendo el mismo principio del latigo ahí empieza a ponerse interesante la técnica Moller antes de que sigamos con estas subdivisiones veamos cómo funcionaría otra vez pero con la agarre tradicional lo ponemos listo y empezamos de nuevo con el codo levantamos un poco el codo y van a ver que la muñeca se empieza a activar también por sí mismo y se va a querer doblar un poco para producir ese latigazo natural, que sea lo más natural posible no endurezcan la muñeca, la gracia es que cada una de las piezas o articulaciones de este movimiento se muevan naturalmente produciendo esa caída fuerte de energía en un latigazo ¡Clap! ¡Clap! Si lo queremos hacer Mucho más suave Es el mismo movimiento Cíclico Del látigo Ahora veamos Subdivisiones Vamos a agregarle Más notas Mientras hacemos El mismo principio De un golpe Esto es lo que Normalmente explican Como técnica Moller Pero en realidad Hay que primero enseñar El principio El movimiento del látigo Para luego pasar a hacer Más notas con un solo golpe Pero cuando la gente Habla de técnica Moller Enseguida les dicen Que no Es que hay que tocar Tres notas y ya Cuando hablamos de técnica Moller Y queremos utilizarla Como una herramienta Para producir más notas Con un solo movimiento Tenemos que hablar De otros golpes Tres golpes en específico Uno es el latigazo Que lo acabamos de ver El número dos Vamos a llamarlo El tap Este tap Lo vamos a producir Nosotros con nuestra muñeca No va a ser parte De esto No va a ser un rebote Hacemos nuestro primer golpe Ese es el látigo El tap es un movimiento Como cuando hacíamos Flam taps Cuando hablamos de los rudimentos Que hacemos un Ese pequeño tap Que hacemos con la muñeca Es un pequeño movimiento Entonces si lo agregamos Después de nuestra nota Lático Sería algo así El último estilo de nota Sería una nota Que se produce Casi que por el movimiento No es porque nosotros Digamos vamos a tocarla También con nuestra mano O hacer parte de un rebote Sino que Si hacemos el latigazo Y golpeamos Y si la levantamos ¿Qué ocurre? La baqueta Por naturaleza Va a querer bajar Porque estamos dejando Que la muñeca se doble Por movimiento natural Se va a ver Un contacto con el parche Está el latigazo El tap Y la nota que se produce Al levantar el codo Le va a hacer Que la punta baje Y golpee el parche Lo mismo pasa Con nuestra mano izquierda Con agarre tradicional Exactamente lo mismo Creamos nuestro golpe de látigo Un tap Y cuando levantamos la baqueta La punta va a golpear El parche Si lo hacemos cíclico Entonces si queremos Hacer una nota Pues vamos a utilizar Simplemente notas de látigo Por así llamarlo De alguna manera Que el mismo movimiento Produzca otra nota A continuación Si son dos notas Dejemos que la punta Caiga sobre la baqueta Para producir No un tap de pronto Sino ese tercer golpe Snap Producido al levantar La baqueta Tres golpes Tres golpes Utilizando cada uno De los tres golpes Latigazo Tap Y snap Es importantísima Es importantísima Snap Al levantar la baqueta Al levantar la baqueta Látigo Tap Tap Snap Al levantar la baqueta Al levantar la baqueta Al levantar la baqueta ¿Pero ahora qué hago con esto? Es algo que pasa demasiado La gente no sabe exactamente Qué hacer con la técnica Molder Porque normalmente uno dice Se va a utilizar para esto Es simplemente otro recurso Que sirve para que ustedes De pronto puedan abrir su mente Y crear nuevas ideas Pero hay cosas tan básicas En la batería Que ustedes pueden implementar La técnica Molder Como para que vayan intentando Meterla en su sistema Para mí Lo más importante Como les dije No es que tengan más poder O que tengan más velocidad Si ustedes necesitan más poder Es una buena cosa De tener en cuenta Ustedes pueden ver Bateristas como Stuart Copeland Que tocaban con el agarre tradicional Y utilizaban esta técnica Al máximo Para sacar todo ese poder En el rimshot Normalmente el agarre tradicional No da tanta fuerza Al utilizar este movimiento Con esa técnica Van a obtener mucho más poder Para tener ese Golpe Ese backbeat Tan necesario en el rock Pero sobre todo Es crear un poco de conciencia De proteger sus manos Proteger su cuerpo Y utilizarlo todo De una manera Correcta y apropiada Utilizando la mayor cantidad posible Para disminuir Tanta tensión Y tanta fuerza En un solo punto específico Sobre todo Las muñecas Cuando uno le pega duro A los rimshot Uno tiende a apretar Un poco más de la cuenta Para que suene más potente Y que no vaya a hacer golpe Como nada más de aro Que no sea como No Uno quiere ponerle Más y más fuerza Y eso daña bastante Bastante Ustedes no se imaginan Las muñecas Nada mejor que utilizar Esta técnica Mowler Para producir Mucha más fuerza Mucho más poder Y dándole también Utilidad a otras partes A otros músculos Inclusive más fuertes Para que se produzca Este sonido Sin dejar todo esto A este punto Tan pequeño De nuestro cuerpo Un ejemplo muy sencillo De cómo utilizar La técnica Mowler En cualquiera De nuestros movimientos Básicos en la batería Es digamos En el hi-hat Muchos de ustedes Ya les dije Seguramente han experimentado Algo de esta técnica Mowler Porque es un movimiento Totalmente natural En el hi-hat Por ejemplo Cuando utilizamos Las corcheas Acentuadas Que se utilizan demasiado Pueden utilizar Nada más Con las muñecas Pero con la técnica Mowler Van a tener Más fuerza Obviamente Si eso es lo que quieren O ese movimiento Ese ciclo Que les va a ayudar A utilizar Menos energía Para producir Más notas Vean por ejemplo ¿Cómo más utilizarla? Para mí es importante Que la utilicen Y que la interioricen Para cualquier movimiento Tenga esa fluidez Ya sea para hacer Sus movimientos A través de los toms Para hacer feels Si ustedes quieren Pegarle el crash Que la mano se mueva Que no sea como Sino que haya Ese movimiento Eso fue todo El día de hoy Con nuestro video De la técnica Mowler Descubrimos bastantes cosas Espero que les sirva Bastante Que empiecen a ponerlo En práctica Si ustedes no han Trabajado esto Para que tengan Las manos más ligeras Más suaves Y que se ahorren Problemas de salud A largo plazo Por estar apretando Bienvenidos Ojalá les sirva Y que nos ayuden a compartirla A más bateristas Ese es nuestro propósito Por eso existimos Para llevar gran información A todos ustedes Los DroneBloggers En español Mi nombre es Juan Barato Nos vemos la próxima semana Seguro con otro Gran blog semanal Con mucha información Para ustedes Los bateristas Más información Como siempre www.eldroneblog.com Con mucha información Noticias Entrevistas Artículos Análisis De productos Una gran nueva sección Llamada reflexiones Donde hablamos De cosas baterísticas Pero traídas A un lenguaje Un poco más cotidiano Ha sido un gran éxito Y tengo que agradecerles A todos ustedes Por compartir Y por ver Estas reflexiones Que ponemos En el DroneBlog.com Yo me despido Nos vemos la próxima semana Y que tengan Una excelente semana Baterística Y no se olviden De practicar la técnica Moga Chao